Pues ya estamos en San Feliz de la Valdería y como veis a mis espaldas lo tienen todo preparado para mañana para el caño, para la cogida de truchas a mano del campeonato que ya llevan 30 años. Todo un espectáculo que podéis ver íntegro en un vídeo grabado en La Bañeza Hoy Televisión. Este caño mañana se llena de agua, de truchas y de gente para pescarles y como podéis ver ahora mismo tienen ya las compuertas donde embalsarán el agua y mañana es el día de las truchas. La Bañeza La Bañeza